Estoy sentado en la estación viendo el azul sereno, cultivando rosas sin color en tu jardín Recordando tus besos que poseían veneno, culpables del comienzo pero también del fin Se ha desbordado el mar de agua que nos sostenía, desconocía el seño de tu boca ante la mía Una fría ardía y cruda monotonía, esos claveles de tu iris son una utopía ahora Ya no existe tonto que los atesora, el cielo se ha quebrado entre sus dedos y su cara Ahora las líneas del viento no se paran, el orgullo te devora si te vas antes de ir para Las aves ya no se bañan en el antiguo charco, el recuerdo sigue estando presente que terco El color de mis ojeras adornan el marco de ese beso del pasado de este añido en negro y blanco Llevo charco en el traje y hace daño el plumaje, las zapatillas de cristal accidentó el carruaje No es un visaje, es mi coraje por dañar al eje al decir que me aleje, te deseo buen viaje Estoy sentado en la estación viendo el azul sereno, cultivando rosas sin color en tu jardín Recordando tus besos que poseían veneno, culpables del comienzo pero también del fin El timarín malgastando los días, el teclado dolorido por lo que se envía en la luz del día Haciendo la sombra compañía sin querer lo que tengo y sin tener lo que quería Este frío cuerpo tiene raíces, comida, madera podrida y la pintura mordida Convertiste en ruinas mi campo de espigas, solo quedaron las migas y por ellas vinieron hormigas Cuento de hadas donde la bestia se atira, la mirada que me mira se ha convertido en infausta Y los de granas que convencen a mi ira, el orgullo se retira y mi paciencia queda exhausta La soledad es un gatillo que dispara día y noche, no existe remache para hacer linos del bache Muy bien recuerdas que sin ropa era el enganche, era común odiarnos antes para así cerrar el broche Me diste un beso en mis labios arrugados, mirando mis pupilas agarrados de la mano Había llegado el tiempo de quitar la coma y poner el punto, saltar al vacío y morirnos juntos Estoy sentado en la estación viendo el azul sereno, cultivando rosas sin color en tu jardín Recordando tus besos que poseían veneno, culpables del comienzo pero también del fin El timarín malgastando los días, el teclado dolorido por lo que se envía en la luz del día Haciendo la sombra compañía sin querer lo que tengo y sin tener lo que quería Solo era un sueño Yo buscando amar y tu buscando ser amada